Yo no voy a abundar mucho porque no sabía que ustedes quieran escuchar al presidente Mujica y decirles solamente lo siguiente, hemos querido estar presentes aquí, sacamos este evento gracias a la generosidad del presidente Mujica, pero el 25 que se firmó el acuerdo, el 2 estuvimos con él, él aceptó inmediatamente, a partir de ahí empezamos a hacer esto y hemos invitado a estos compañeros y compañeras del movimiento sindical internacional que estuvieran y tuvieron la amabilidad, la gentileza y la solidaridad de estar con nosotros y nosotras aquí en Colombia para decir sí a la paz. El movimiento sindical de las Américas, el movimiento sindical internacional apuesta a la paz en Colombia, como siempre el movimiento sindical del mundo como principio apostó a la paz en todas partes. Así es que con ese saludo esta tarde hablaremos un poco más, pero con ese saludo les agradezco la gentileza, la hospitalidad y venimos a decir desde la CSA, desde la CSA y venimos a decir sí a la paz en Colombia, sí a la paz en el plebiscito del 2 de octubre. Muchas gracias.